Primero para hacer mención a esto, que se ha odiado, por ahí salió mejor que si hubiera sido una capacitación programada. Sí, exactamente. Esta gente, la verdad que yo, cuando Coco Sandivari, el papá de Yair, un chico que nosotros tuvimos en la Escuela de Fútbol de la Amistad, que también anda recorriendo el mundo, ¿no es cierto? Que tuvo oportunidad de jugar al fútbol en varios clubes. Bueno, me contactó diciéndome que venía esta gente, fuimos con Matías a escucharlos, ¿no es cierto? Me dijo, fíjate si les sirve, sí, por supuesto que sí. La verdad que la experiencia, la vivencia que tiene esta gente es muy buena. Yo la verdad que los admiro y los respeto a estos chicos porque inclusive acá les sirve más al papá, que es a donde nosotros queremos llegar, porque es a ellos, ¿no es cierto?, donde les tiene que llegar para que ellos inculquen a sus niños. Y bueno, la verdad que agradecido de que estos chicos hubiesen estado acá en tránsito. Y bueno, ayer haber tenido la experiencia de haber compartido una obra con Maravilla Martínez, otra excelente persona que yo realmente no la conocía. Bueno, y tuvimos la oportunidad de estar junto a la señora intendenta compartiendo una picadita. ¿Cuánto se aprende, no? Sí, mucho, mucho. Esta gente de Miguel que ha recorrido 70 países, la verdad que se aprende una barbaridad, ¿no es cierto? Y bueno, nos queda experiencia para nosotros, para aplicarlos a los niños nuestros de acá, de la escuela de fútbol. Y había niños de otros talleres también de acá, de la Casa de la Cultura, de rugby, de volei, de básquet, de boxeo, que hoy día a la mañana estuvieron estos chicos también en nuestro gimnasio, haciendo algunas exhibiciones ahí, ya que uno de ellos es profesor de boxeo. Bueno, Eduardo, agradecemos la invitación, ¿no? Sí, sí, Fernando. Muchísimas gracias a vos, que siempre estás, que siempre cuando nosotros te estamos llamando acá desinteresadamente venís hasta el tránsito y nos das una mano y publicás todo esto que nosotros tratamos de hacer acá por los niños de la localidad. Gracias. Gracias.